Aventura 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 Así funciona el corazón Y en mi estilo y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco te fue a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escucha por favor Aunque tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Más ilusión Más ilusión Más ilusión Te enamoró Te enamoró como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Hora creme chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Vendive una aventura Hagamos mis locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Let me find No es amor No es amor Es una obsesión No es amor 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 Es una obsesión No es amor Pues amor es una obsesión